Está por vencer el plazo para pagar el control vehicular, que no se le vaya a ir la fecha, porque si usted paga, teniendo como fecha límite el 31 de marzo, recuerde que se le condona al 100% el pago de la tenencia vehicular. Si usted excede esa fecha y paga después, le cargan la tenencia. En los centros de pago empieza a haber algunas filas, pero le recuerdo también que puede imprimir su número de referencia y pagar en los bancos o hacerlo en línea a través del portal del gobierno del estado de Puebla.